Seguimos en esta tarde fría con los carros y la moto que ya comienzan a ascender sus luces. Así se mueve la población de Siloé en Wallas, en motos, en bicicletas, en todo el transporte público, tanto el Villanueva como el Aja Tentiosa y el cable aéreo de Siloé. Así se va moviendo la población de Siloé cuando ya comienzan a ascenderse algunas luces, acá en la ciudad de Cali, acá en el barrio El Cortijo, en la montaña mágica de Siloé. Y la comunidad se mueve en particulares, en motos, hoy sábado 15 de junio de 2024. Uy, casi se voltea ese motocarro allí. Seguimos pues contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades acá en la movilidad de hoy sábado 15 de junio de 2024. Si lo es Siri TV en YouTube, si lo es visible en el Facebook, continuamos mostrándoles a ustedes paso a paso. Aquí viene el Aja Tentiosa, una de las rutas alimentadoras, una de las tres, porque la otra es la Aja Tentios B, que funciona normalmente los días de semana y en horas pico. Y el otro alimentador es el cable aéreo de Siloé que funciona todo el día hasta las 11, 10, 11 de la noche. Hoy sábado, mi hermano, queda hasta las 10 de la noche. Si lo es Siri TV en YouTube, si lo es visible en el Facebook, así se mueve la comunidad de Siloé este sábado, cuando ya la brisa mermó, escampó prácticamente, pero hay posibilidades de lluvia en las próximas horas y quizás en la madrugada de mañana, domingo 16 de junio de 2024, Día del Padre en Colombia. Mañana será el Día del Padre en Colombia. Hoy la selección Colombia le ganó 3 por ser un amistoso a Bolivia. Y también se jugará la final del rentado colombiano entre el Bucaramanga y Santa Fe, allá en Bogotá, en medio de la lluvia, porque ya está cayendo torrenciales de agua a estas horas de la tarde-noche. Posiblemente en el partido también en Bogotá. Aparece el Villanueva-Belén con más de 60 años transportando a la población de Siloé al oriente y del oriente a Siloé. Bueno, ahí también se va a montar por detrás. A ver, a ver, a ver. La gente que se monta por detrás en el tradicional, eso es una costumbre. Bueno, seguimos con todos los videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, 15 de junio.